En muchas religiones encontramos el K con distintos nombres. En el cristianismo lo encontramos con el ángel de la guardia. Los judíos lo tienen como si fuera un profeta que está al lado de uno. En la parte del Islam es profeta también, que está al lado de uno. Pero, y los egipcios que tienen conceptos muy amplios del K, posiblemente los fundadores del K, los creadores del K, tenían un concepto de Tautep, el concepto del doble, doble. Todo era para ellos la palabra doble. El hombre y el espíritu eran dos, nunca era uno solo, eran dos. El rostro era dos, verlo de un lado o verlo de otro. Siempre nos ponían para que se viera la parte de esta forma, no verlo en las dos partes, sino en un solo ángulo. Quiero decir, tenían una forma de pensar que no se podía sacar totalmente el cuadro de una persona. Los judíos estaban en contra de la foto, que sacaron la idea de los egipcios. De convivir tantos años con los egipcios, los judíos, digamos que era un pecado sacarse fotografías. Mismo si vamos a un cementerio judío, la parte ortodoxa está sin fotos, la parte religiosa. La parte judía, que tenemos que decir, no es que es ortodoxa, que es liberal, etc., ya encontramos las fotos. Quienes decir que la foto era prohibido, de mostrar el rostro de una persona. ¿Y eso a qué se viene a eso? ¿Por qué no se podía ver el rostro de la persona? Ellos interpretaron siempre, y yo también lo interpreto, de la misma manera, que el hombre, ese rostro que tiene no es el rostro que le pertenece, porque siempre el rostro va a cambiar, lo que va a quedar siempre va a ser su alma. Y va a quedar su K, y su Ba. Su Ba es su alma, eso, no va a cambiar nunca. Y lo que cambia, no les interesa. No puede ser nada importante, cuando es la esencia y lo que vale, la importancia es el alma. Si miramos todo eso, vemos que son grandes verdades. El judaísmo mismo, mi padre no era religioso en absoluto, le querían sacar una foto, le sacaban, pero tenía amigos religiosos, judíos religiosos. Mismo su padre era religioso, muy religioso, y no se dejaban sacar fotos. Quiere decir que existió en el judaísmo algo muy arraigado, de haber convivido más de 600 años en Egipto, eso influyó muchísimo. En la mentalidad judía, como en su religión, como en sus tradiciones, y como también en rituales también, en los rituales. También influyó en los conceptos religiosos que tienen los judíos, y en los nombres de sus patriarcas, como Abraham, 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 Sara, siempre con Ra, puesto el dios egipcio adentro de los nombres. Quien dice, o Ra, queo, Ra, queo, siempre el Ra adentro de los nombres. Servir a Ra, o estar con Ra, o el pueblo de Ra, todo eso. Siempre el Ra era importante. Dentro de los mismos judíos, hoy en día, tratan de sacarlo del Ra, le ponen una H, al lado del Ra, para disimular al Ra. Pero no, Abraham es Abraham, el pueblo de Dios. Eso no se puede cambiar. Hay cosas que no se pueden cambiar. Porque ya están muy arraigadas, muy arraigadas dentro de la religión. Y no se pueden cambiar, aunque son errores. Y se sigue conviviendo con ese error. En un momento se trató de sacar una parte de la Torah, de la Biblia, el momento de Jesué con el sol. Que parara el sol para que la guerra siguiera a favor de los judíos, en enfrentamiento con los finisteos. Quieren sacar esa parte. Pero no se pudo sacar. No se pudo. Cuando se reunían todos los rabinos, unos estaban a favor, unos estaban en contra de sacar esa parte. Porque es una gran ignorancia decir que el sol, parar el sol, cuando el sol sabemos que no se mueve, no que se mueve la tierra. Muchas cosas que con el tiempo, la religión quedó atrás con ciertas esencias que eran de época, de su cultura y de su época. Así también, con respeto al Ká. El Ká evolucionó. Sí, evolucionó con el ángel y la guardia. Pero, en esencia, en ese esgipcio con Taotep, que fue mucho antes que todo eso, mucho antes que la época toniana, ya se entendió que el hombre tiene, tiene que buscar ese protector, diremos, astral. que Dios no lo va a proteger, que Dios no puede estar con todos y que los dioses no pueden estar con todos, que tienen que buscarse, que tienen que, el sacerdote le tiene que dar un Ká para que lo cuide, que lo vigile y que lo guíe por un camino de espiritualidad y de honestidad y de decencia. Todo eso, en la época en que Taotep, en la escuela de Taotep, o mejor dicho, que la escuela de Taotep, la escuela de Taotep está justo donde está hoy actualmente el azar, la universidad egipcia, increíble, en mi lugar estaba la escuela de Taotep. Creo que hay muchas cosas que son coincidencias con el tiempo y cuesta entenderlas, esas coincidencias. y también como yo tuve un maestro egipcio, un maestro árabe, islámico, él me enseñó muchísimo de la cultura árabe, especialmente la cultura egipcia, no solamente los jeroglíficos, sino la forma de pensar de los egipcios, la forma de sentir, la forma de vivir. me enseñó y mostrándome las influencias que tuvieron sobre distintas religiones, como la poligamia tuvo una influencia muy importante sobre el islam, y otras costumbres tuvieron influencias sobre el judaísmo, otras sobre el cristianismo. Pero todos influyeron sobre una parte y cada uno tomó una parte, una herencia, diremos, de esa religión. Increíble. Quiere decir que las tres grandes religiones tomaron una herencia de la época de Tautet y buscaron para ellos crear sus propias religiones o su independencia religiosa y también con su propia doctrina, pero siempre basado con esencias, como les voy a decir, de otra época. Entonces, si miramos en la religión, yo encuentro tantas cosas en la religión cristiana, tantas cosas que están en la parte de Atomiana y en la parte judía mucho más y en la parte islámica también mucho más. En las tres religiones encuentro gran parte de esa esencia. Sin embargo, una de las cosas que en ninguna de las tres religiones fue aceptado el K. ¿Y por qué no fue aceptado el K? ¿Cuál es la razón que por qué no se aceptó el K? Se aceptó el ángel de la guardia. Sí, que un puente un ángel de la guardia. Mismo, me acuerdo que el padre Zacarelo, cuando yo estuve con él 30 meses en Cotolengo, me dijo un día, usted maestro tiene un ángel aparte, un ángel de la guardia. Y me quiso decir que yo estaba muy protegido y que estaba muy bien porque justamente había hecho un chequeo de salud en ese momento con un médico que estaba allá y me salió todo bien y me dijo ¡Ah! Este judío siempre tiene suerte. Se tendrá un ángel de la guardia. Pero yo le digo ¿y cómo un judío va a tener un ángel de la guardia? Perdóneme Zacarelo, usted está diciendo una contradicción. ¿Soy judío o soy cristiano? Bueno, usted ya no es más judío. Estando acá usted lo judío terminó. Usted es un judío cristiano. No existe judío cristiano. No existe. Zacarelo me tenía mucho cariño, mucho afecto y me trató de cristianizar constantemente. pero lo que él sí me enseñó ahí fue a servir y ayudar. Él me enseñó algo lo que yo no sabía. Algo que yo no sentía servir, ayudar a otro. El maestro yo te iba de Kabbalah jamás me habló de ayudar. Me habló siempre de volar, de volar y de mística y de las cosas. Y el maestro del Egipto, el maestro árabe me enseñó todas las tumbas sobre tumbas, sobre jeroglíficos, sobre sobre la forma de pensar de los satélites. Nunca me enseñó cómo tengo que aplicar mi corazón en la vida. Ninguna vez me enseñó eso. Y el que me enseñó de verdad fue justamente Zacarelo. Yo a él le debo de sentirme bien con mi conciencia, de sentirme en la persona de bien. Si es que me siento en la persona de bien, me siento gracias a un padre cristiano, un padre Zacarelo. No digo que los judíos no hacen obra, hacen mucha obra los judíos, pero no me enseñaron a mí. Yo no tuve la suerte que me enseñan. No tuve esa suerte. No digo que los islámicos no hacen también mucha ayuda. Bueno, lo hacen. En su forma lo hacen, pero yo tampoco. No la sentí y no la vi. No me tocó a mí vivirla. Por lo tanto, como les voy a decir, quiero decir que el K, mi K, me llevó verdaderamente a que yo conozca muchas cosas y me llevó a conocer para que yo aprenda más, porque se aprende más con maestros que con libros, se lo puedo asegurar. Muchísimo es la diferencia entre esas dos cosas. Yo tengo todos estos libros y me pregunto a veces qué me han enseñado para la vida. Me han enseñado a saber quién fue Platón y quién fue Sócrates. No lo discuto. Pero cómo yo aplico a Sócrates y a Platón con un paciente. Cómo lo aplico para sentirlo o para ayudarlo. Cómo puedo aplicar a Aristóteles frente a esto. es interesante, es un saber, no lo discuto, pero no lo pude aplicar a la vida, muchas cosas de lo que también no lo pude aplicar. Sin embargo, un K es algo que constantemente lo oriente y lo aconseja. Este camino es tu camino porque este camino es tu destino. Esta sabiduría es la que tú tienes que aprender. En esta casa tú tienes que ir. No sé. Eso es lo importante de un K.